Estas son las historias de la madrugada. Un enfrentamiento entre elementos policiales y presuntos delincuentes se registró en la localidad conocida como Guadalupe Potreros, en el municipio de Esperanza. Policías federales realizaban un recorrido de seguridad en la autopista Puebla Orizaba cuando descubrieron que en el kilómetro 223, sujetos armados establecieron un retén falso simulando haber sido colocado por autoridades policiales. Es por ello que al ver a los policías federales, los sujetos armados abrieron fuego contra las autoridades las cuales repelieron esta agresión, sin que lamentablemente pudieran detener a los responsables de la misma. En coordinación con elementos de la Gendarmería y la Policía Estatal, tras una búsqueda se logró asegurar un arma conocida como cuerno de chivo, dos cargadores abastecidos con cartuchos útiles y un chaleco antibalas. Todo esto fue puesto a disposición del Ministerio Público. El robo de un vehículo fue reportado durante la noche en el estacionamiento de un centro comercial ubicado en la 11 Sur. Autoridades policiales tuvieron conocimiento de este ilícito y acudieron a las inmediaciones de Aguasanta para confirmar que sujetos desconocidos robaron una camioneta tipo pick-up color blanca con placas de circulación SK-2311-4 de Puebla, que estaba estacionada afuera de ese mismo centro comercial. Las autoridades indicaron las acciones a seguir para dar inicio a la querella correspondiente. Nuevamente, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Puebla realizó el operativo alcolímetro durante la madrugada de este viernes. Elementos de la dirección de tránsito establecieron este dispositivo de seguridad en el Boulevard Héroes del 5 de Mayo, a la altura de la 5 Oriente, donde realizaron una revisión a los conductores para detectar a aquellos que circulaban bajo los influjos de bebidas embriagantes. Es así como fueron asegurados al menos una decena de automotores, los cuales fueron sellados y trasladados a un corralón. En tanto, los conductores tenían la obligación de pagar la respectiva multa para no ser arrestados en una prisión preventiva y poderse retirar, aunque sin vehículo, que podrán llevarse únicamente tras pagar el respectivo uso de piso. A pesar de haber pasado ya cinco días de la conclusión de la Feria de Puebla, aún no están completamente libres las calles de la zona cívica 5 de Mayo. Aunque es evidente que la mayoría de los puestos y atracciones han sido ya retiradas de las calles, ubicadas afuera del Centro Expositor, aún hay juegos mecánicos y tractocamiones varados en la vía pública. Incluso, la carpa donde se realizaban los espectáculos musicales continúa armada. Si los conductores deciden circular por esa zona, deben tomar total precaución, ya que como estos juegos mecánicos y los tractocamiones obstruyen las calles, puede ocasionarse algún percance. En cámara, Omar Contreras, Ejecatlmello Sánchez, Noticieros Televisa.